Hoy veremos en Cinema Trailers, The Equalizer 3, ya tiene fecha de estreno y contará en su reparto con una actriz muy reconocida. Pocas grandes sagas de acción nos ha dejado el cine reciente, pero The Equalizer nos sorprendió a todos en 2014, salto a la gran pantalla de una exitosa serie de televisión de los años 80. Su éxito llevó a que apenas cuatro años después llegase la aún mejor The Equalizer 2, y la tercera entrega al fin ha cogido forma en 2022 tras varios años de rumores. En este momento se desconoce qué nos contará The Equalizer 3, pero el cineasta y director Antoine Fuqua comentó en su momento que le gustaría dar un toque más internacional. Habrá que ver si el guionista Richard Wenk ha tomado nota a la hora de escribir la película. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video, para que la comunidad siga creciendo, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Washington volverá a ser el gran protagonista, compartiendo de nuevo la pantalla grande con Dakota Fanning, actriz con la que ya coincidió en la excelente película El Fuego de la Venganza. Allí demostraron una gran química y esperemos que eso se mantenga. Además, también participan Sonia Benamar, Remo Girone, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Andreas Carducio, Salvatore Ruoco, Daniel Perrone y Gaias Codellaro. Sony ha fijado la fecha de estreno de The Equalizer 3 para el 1 de septiembre de 2023, y se verá de forma exclusiva en cines. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!